Hola que tal amigos de Eurojohn, sean bienvenidos a un nuevo video Hoy con esta hermosa Quirón estamos acá en el taller de mi amigo Alex que lo montó hace poquito y en este caso pues venimos a lo de la camioneta del proyecto que esa se los estaré mostrando en un video posterior a este Esta camioneta llegó porque no encendía en la mañana ni en la tarde ni cuando está caliente ni cuando está fría en ningún momento enciende bien, se demora muchísimo en encender y por lo primero que le hicieron fue reemplazarle los filtros ya miraron el sistema de baja presión, también revisaron lo que serían los filtros y ya se los reemplazaron por nuevos originales y aún así sigue con el mismo síntoma también adicionales revisaron el retorno de los inyectores que ya en videos pasados se los he enseñado a revisar y al parecer todo está correctamente entonces vamos a revisarlo nosotros a ver que lo encontramos y él ya tiene su diagnóstico y para ver si concuerda con el que yo le voy a llegar a entonces vamos a comenzar a escanear lo que sería la presión de combustible ya que también le miraron lo que es compresión de motor y al parecer está medianamente bien entonces vamos a escanear acá estamos dentro de lo que sería el vehículo y vamos a escanearla vamos a revisar la presión de combustible que en este caso es la que nos interesa que sería esta presión del riel y vamos a ver de que la presión de combustible no sube ni siquiera 120 bares mientras que le damos arranque sostenido ahora para que prenda debería estar más o menos en 200 bares ahí le vamos a dar solamente el número para que ustedes mismos vean de que están 110, 100... ahora vamos a prender y vamos a mirar si tiene retorno los inyectores como en los anteriores videos que siempre técnicamente no por inyectores pero este ya lo hayan revisado y los inyectores están bien ¡Dale! ¡Dale! y ahí como vemos pues sube a 270 y ya se estabiliza porque ya hay presión de combustible y si vemos los inyectores ya ese está perfecto ese está igual y así estaría el tercero también así está el cuarto entonces por lo que podemos llegar a la conclusión de que es la bomba claramente pues anteriormente ya se había revisado lo que es el cebador los filtros de combustible y el filtro trampa en este caso que en Colombia como saben bien instalado entonces para desmontar la bomba lo que vamos a hacer es quitar los filtros de combustible, quitar la tubería de alta presión que llega desde la bomba hacia el riel y acá hemos quitado lo que es el enfocador, el panclos y la correa para poder desarmar lo que sería esta base de acá ahí como vemos está prendida acá ya hemos quitado lo que es los filtros hemos quitado también el enfocador hemos quitado la manguera de desahidración de lo que es el tanque del radiador para trabajar lo que es más cómodo hemos quitado también lo que es el tensor de la correa de accesorios y acá estamos quitando lo que es la polea de la bomba del agua la polea de la base del fanclos y también hemos quitado la polea canalada que es la polea auxiliar para poder quitar lo que sería la tapa de repartición de la bomba de inyección y acá ya tendríamos desarmado bastantes cosas acá como pueden ver ya hemos soltado lo que serían las conexiones del IMB el sensor de temperatura ahora vamos a soltar lo que sería el tubo de alta presión que sería el del riel hacia la bomba y acá también hemos soltado lo que es la tapa de repartición acá adentro les voy a mostrar los tres tornillos que tienen que soltar ahí hay uno y ya le muestro los otros con flash y ahí como podemos observar están los otros algo que tienen que tener mucho cuidado es que al sacar el tornillo no le pueden meter la sola copa a uno y tratarlo de extraer ya que él nunca va a salir por ese hueco entonces tienes que irlos soltando gradual uno, uno, uno y luego en caracol irlo soltando ya que se les puede llegar a rodar lo que sería adentro la rosca de la bomba entonces vamos a hacer eso y ya les explico en la práctica acá ya hemos soltado lo que es este tornillo del centro del eje de la bomba que iría tal que así y ahora sí vamos a soltar los tres tornillos bueno de hecho ya están sueltos y como les decía la idea de estos tornillos es sacarlos dándole vueltas ahí ya trancó y como vemos ya nada más entonces vamos a lo que sería el siguiente luego al siguiente y de ahí les pegaríamos al centro de la bomba para ir aflojando y otra vez volvemos a soltar los tres tornillos le pegamos volvemos a soltar hasta que ya termine de soltar la bomba acá también ya como vemos no tiene lo que sería el tornillo de alta presión entonces vamos a realizarlo y ya volvemos si después se ¡Gracias! ¿Qué cosa es eso? No, por fin De hecho, ni siquiera hay que poner el tiempo en mutuo Osea, ellas si tienen tiempo, pero el piñón Pero eso no afecta nada Si usted coloca ese piñón, no se si llega a salir ¡Gracias! 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 Bueno, acá es donde le toca Te digas que Y acá Deja atornillar traes Ah, si, si Siempre lo ponemos a quedar en la pared Si, diga más ahí, ya sabes que ya ha soltado Esto no, no, el pote en otro Escuchamos Tήσos T lessons Tengo que Chrome Ponemos a que Y acá como podemos ver la bomba tiene el tornillo del centro que es del eje de la bomba como tal Y tiene los tres tornillos de la base de la bomba del aceite Acá falta un empaque que ayuda a ver que vaya y técnicamente esta sería la bomba Tenemos lo que es la entrada del combustible, el Venture que iría acá mediante con un tornillo Tenemos la salida de alta presión de la bomba, tenemos la válvula IMB que es la que regula la presión del combustible Y tenemos el sensor de temperatura de lo que sería el combustible Entonces vamos a buscar la nueva y la vamos a montar ya que esta bomba no se va a mandar a reparar Ya que es más fácil meter una bomba de un motor usado importado y no reparar esta bomba Ya que si llegase a quedar mal la reparación lo que va a hacer es soltar mucha limadura Y va a dañar no solamente la bomba otra vez sino ahora si los inyectores Entonces por temas de garantía es muchísimo mejor muchas veces una bomba usada y no arreglar la otra Sin embargo si le dan garantía pues obviamente arreglarla Ya hemos comprado lo que sería la bomba de segunda, ya la hemos también lavado Como vemos quedó bastante limpia y adicional le hemos colocado lo que sería un empaque nuevo original Como ven el empaque tiene acá unas guías, ya también se las pues lo colocamos al derecho Y ahora vamos a ir a lo que sería el motor, ya está limpio entonces lo vamos a llegar a montar La bomba como tal pues no tiene nada que tocar a reemplazar o cambiar, esta es la IMB, el sensor de temperatura y la salida del combustible Entonces vamos a montarlo Ya también obviamente en la superficie acá atrás donde pega con el empaque pues obviamente está limpio Si quedase sucio muy probablemente habría una fuga Ahora vamos a tener mucho cuidado con lo que sería la guía del centro Si la guía del centro nos llega a cuadrar toca sacarla y moverla con un alicate Creo que ella acá ya nos casó, a mirarla bien Gracias En las lunas ¡Suscríbete! 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 Una vez hemos terminado de ajustar los tornillos, ya han pegado la bomba y ya la guía de la bomba está en el centro del piñón, lo que vamos a hacer es torquear, aunque ustedes si le quieren meter, pues obviamente torque lo pueden llegar a hacer, en este caso le va a meter aproximadamente 18 libras-p, con eso es más que suficiente, aunque el manual no recomienda 25 Nm, que terminarían siendo como 17 libras-p o 16 más o menos, en este caso le estoy metiendo 20 libras-p por temas de ajuste, pero con 25 Nm pues sería más que apenas. Ahora, el tornillo del centro yo no lo acostumbro a torquear, ya que pues el torque que nos da es bastante elevado, porque ya debe estar cedido el tornillo o la rosca, y si le sigo haciendo, va ahí la papa. Entonces lo hacemos con este. Lo importante es que queda ajustadito. No sé si está ajustado. Y no queremos rodar la rosca, ¿verdad? Y ahora el tornillo del centro, pues si ustedes lo quieren torquear, aproximadamente va con 50 libras-pie, aunque creo que el manual dice que son 45. Acá les voy a mostrar cómo queda la guía. Yo no sé si se alcanza a ver allá en el fondo. Ahí se alcanza a ver cómo la guía de la bomba, que en este caso sería esta. Esta que se ve acá es la que se debería ver allá. Ahora, para ajustar, lo que vamos a hacer es obviamente el tornillo del centro. Y vamos a colocar lo que sería un extensor de cuarto, acá en esta parte de la cadenilla. Acá. Con mucho cuidado de que no se nos vaya a caer. ¿Cuándo comienza a apadecer? Vamos a meter 60. Listo, papi. Ahora lo que vamos a hacer es, por acá detrás, a conectar lo que sería la IMB, el sensor de temperatura y el tubo de alta presión. Entonces... No. Eso. Entonces esta vuelta va casi. Ya no me muevo. Acá, yo no sé si se alcanza a observar, va una platinita que en este carro, en esta ocasión, pues no lo tenía. Y pues tampoco tenemos una a la mano para completarla. Entonces, vamos a ajustar muy bien acá, de este tubo, de la salida de la bomba. Vamos a colocar lo que sería el ventre, que es la válvula de retorno del combustible, que en este caso me quedó acá atrás. Esta de acá. Y le vamos a colocar su respectivo borreca. Acá ajustamos bien esta vuelta. Eso es solamente con el hecho de probar, de que se suele combustible. Y presamos ahora el acilator. Por favor, ¿tú le dejas el tornillo pegado o no? No, no, no. Ok. Por madre, me interesa como un jovia. Préstame un poquito de gasolina. O aceite. ¿Ya tiene combustible? No. Vamos a echarle. Parce, maestro, el burro que lo mete sin cogerlo, de verdad. Véalo. Ahí dice, derechito. Clean. 10 Nm, papá, vealos. Acá. Listo, papá. Rodamos el tornillo para que la próxima persona que lo baje o lo pueda bajar. Entonces, acá lo único que he hecho técnicamente es colocar la manguera del Venturi hacia lo que sería el retorno de combustible. Que sería acá, sí. Esta que sería la de suministro de la bomba. Y acá tenemos la del bombín. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar el filtro y tres vías. No voy a armar la tapa de repartición ahí, porque si hay que desarmar, pues de una vez nos queda muchísimo más fácil. Igualmente, aceite no nos va a chispotear. Y vamos a prender así para saber si esta bomba sí salió en buen estado. Entonces, acá ya conecté el filtro tres vías. Entonces, sería suministro de combustible desde el tanque, suministro de combustible desde el filtro hacia la bomba y lo que sería el retorno de combustible tanto para la del tanque como para el retorno a la bomba. Igualmente, recuerden que acá este filtro tiene un cheque. Si el bombín no le llega a cargar, muy probablemente es que este cheque esté totalmente dañado. Entonces, ahora vamos a soltar, a dejar suelto este tubo de alta presión. Si sube combustible ahí, le soltamos los tubos de alta presión hacia el inyector. Vamos a desconectar de una vez esto para evitar que se nos bloquee algún inyector a la hora de estar purgando. Entonces, desconectamos este de acá y miramos que tenga suministro ahí. Si sube, le soltamos los inyectores. Presiono una 17, una 19. ¿Cómo hace? Acá lo que dice técnicamente fue quitarle lo que sería la tapa del relavador del arranque. Si no lo han visto, ¿cómo? Pues, anteriormente en los demás videos que purgamos los sistemas de combustible lo hemos hecho. Para poder purgar directamente desde acá. El switch está cerrado, entonces le vamos a dar así. Dale, papito. Dale. 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 Dale, mi rey. Súbete y aceleras, mi corazón. ¿Cómo? Súbete y aceleras. Madre que esa bomba tiene, pero presión al piso. Súbete y aceleras. Tenlo. Vamos a conectar lo que sería el sensor de eje elevado para que ya haya pulsado los inyectores y le van a dar directamente desde el fiche. Dale. Dale. Papi, el que sabe, sabe, no es como el que está prendiendo, ¿no? ¿Ya, bello? Ah, eso sí ya toca otra cosa, pero apague y prende. Y le vamos a colocar un cartoncito ahí abajo, ¿no hay? ¡Bello, papi! Acá lo que vamos a hacer es escanear la presión de combustible. Como pueden observar, está en cero. He desconectado el sensor de eje elevado para que no prenda. Dale. Y como podemos observar, en solo mínima ya está subiendo 270, 280 bares. Tenlo. Ahora voy a desconectar lo que sería el sensor de LG elevado. Y ahí debería prender. Y vemos que está en cero. Dale. Ahí como podemos ver, prende de una. Ahí estaría lo que sería prender. Ahora solo queda armar lo que sería el resto. Sería los filtros, donde va el VGT, conectar mangueras de vacío, conectar la tapa de repartición, lavar bastante bien y quedaría para entregar. Acá ya como ven, ya hemos armado lo que sería la tapa de motor. Le hemos colocado los filtros, le hemos colocado también lo que es el enfocador, la venta viola y la correa. Ya que si no saben cómo colocarla, también tenemos un video en el canal hablando de cómo diagnosticarla y cómo montar la correa. Adicional, ya es un nuevo día y vamos a prenderla a ver qué tal nos enciende. No la he escaneado el día de hoy, así que voy a solamente encenderla para que ustedes vean cómo enciende de fácil el día de hoy. Acá ya la habíamos hecho prueba de ruta, ya que Alex, que es el dueño del taller, ya la había prendido en la mañana. Entonces, vamos a prenderla nosotros para que ustedes mismos vean cómo prende de fácil. Le damos precalentamiento, aunque vemos por qué por acá ya tiene la temperatura a un cuarto, pero antes ni siquiera prendía cuando la temperatura estaba en el medio, que es la temperatura óptima de funcionamiento. Y miren cómo prende. Ahí como vemos, ya encendió sin darle mucho arranque, sin mayor problema. Ahí también vemos de que no tiene mayor ruido, ni absolutamente nada. Entonces, por lo menos ya la pérdida de presión debido a la bomba de combustible ya se le quitó en este hermosa quirón. Y recuerden suscribirse, dejarle like, compartir y nos estaremos viendo en un próximo video. Se les quiere mucho. Chao. 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 Gracias por ver el video.